¡Fuerte aplauso! Y lo que voy a presentar es como un poco de la información que se puede generar a través de crowdsourcing. Entonces, hay mucho que se puede hacer, muy poco es conocido. Entonces, lo que presentaré es como una introducción y voy a usar la información de Bandantia Fija en Latinoamérica o la experiencia de Bandantia Fija en Latinoamérica, comparando con otras regiones, para que entiendan cómo está Latinoamérica comparado con el mundo y cuáles son las ventajas que tenemos y cuál es el desafío para la mejoría de la experiencia de las redes en la región. Empezando con el concepto de crowdsourcing. Crowdsourcing es la práctica que permite obtener un gran volumen de información de personas a través de la Internet. Y eso se puede hacer a través de recopilación de información que viene o mediciones ejecutadas en dispositivos fijos y móviles. Entonces, no importa, teléfonos móviles, computadoras, laptops, desktops, sondas, SDKs, servidores. Entonces, hay todo tipo de equipos que pueden generar información de crowdsourcing. Incluso comentarios en redes sociales, encuestas de satisfacción. Entonces, todo tipo de información se puede generar. Y se ven, por ejemplo, en este salón. Todos están con por lo menos dos dispositivos, un teléfono móvil, una computadora. Y es posible que ni todos sepan, pero están generando información de crowdsourcing. Están generando información de cómo está la calidad de la Internet en este piso durante el evento. Entonces, la cantidad de información que se genera hoy a través de crowdsourcing es muy grande. Entonces, se puede generar información en cualquier edificio, por pisos, en cualquier ciudad, en cualquier poblado, de cualquier ISP, de cualquier operador móvil. Y se puede comparar. Entonces, lo más importante es que el volumen de información es muy grande. Y lo más importante para los operadores es cómo usar la información. Entonces, hay un gran volumen de información disponible. Y lo que voy a mostrar es que cuáles son los principales datasets. Hay varias metodologías. Por ejemplo, hoy durante el grupo de mediciones se comentó que hay pruebas activas, pasivas. Las pruebas se pueden ejecutar hacia servidores que están en la red. Se pueden ejecutar hacia servidores de contenido. Entonces, hay una variación muy grande de tipos de pruebas y cómo ejecutarlas. Pero los datasets, o sea, el conjunto de información que están disponibles. Lo más básico y lo más conocido son las pruebas de velocidad. Entonces, eso es lo más conocido. Voy a usar el nombre QoS, pero es lo más conocido. Creo que la mayoría de las personas saben que se puede ejecutar medición a través de un medidor de velocidad o a través de una sonda para generar información de KPIs o métricas de red como throughput. Pero hay también, como se presentó hoy, la capacidad es una evolución. Entonces, creo que las mediciones de crowdsourcing empezaron hace más de 20 años. Y en los últimos cuatro o cinco años empezaron las mediciones de experiencia de servicios. O sea, ya existen hoy mediciones de experiencia de servicios. Por ejemplo, de videoconferencia, de juegos en línea, de web browsing, de video screening. Entonces, hay un volumen muy grande de información que se puede generar y comparar entre ellos. O sea, se puede comparar la información de las métricas de red, QoS, y las métricas de experiencia de servicios. Y hay también, cuando comenté, que también es crowdsourcing la información subjetiva. O sea, similar a lo que se presentó en el grupo de mediciones de la Internet, donde hay una evaluación de los usuarios. Se pueden generar encuestas subjetivas. Entonces, ¿cuál es la satisfacción de los usuarios? Los usuarios no entienden velocidad, latencia, jitter, pero saben si están contentos o no. Entonces, cuando les preguntan si están satisfechos, análisis de Net Promoter Score, o si ponen comentarios en la Internet. Por ejemplo, un servicio está afuera, ¿qué pasa con este ISP? Son comentarios que se pueden usar. Entonces, se puede combinar la perspectiva de los usuarios con las métricas de red y con las métricas de experiencia de servicios. ¿Y por qué eso es importante? Porque el grupo que está a la izquierda para ustedes, que es la perspectiva de los usuarios, es como una confirmación. Cuando generamos una información, por ejemplo, de una velocidad, 100 megabits por segundo. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo sabemos? Es de acuerdo con los servicios o la experiencia de servicios de targa de cliente. Entonces, es muy importante tener la información. Si una velocidad de 10 megabits por segundo, hay veces que un usuario que está con 10 megabits, pero está cediendo solo a redes sociales, él está satisfecho. Y hay usuarios que pueden estar con una velocidad de 100 megabits por segundo de descarga, pero solo un megabit por segundo de carga, que no es suficiente para un servicio de videoconferencia, que no esté contento, que esté molesto. Entonces, obtener la información de los usuarios es como la confirmación de las métricas que se generan de QoS y QoI. Y para ser más específico, ¿cuáles son los QPIs? Ejemplos. Entonces, en las métricas de red se genera información de throughput, de velocidad, carga, descarga, latencia, jitter, pida de paquetes, la calidad de la señal, que es muy importante, la frecuencia. Y hay mucho más, pero son ejemplos para que entiendan el concepto. ¿Y cuáles son las métricas específicas de experiencia? Entonces, para cada servicio hay métricas específicas. Web browsing, por ejemplo, hay el page load time, es una, el first by time, para video screening, buffering, resolution, video start time, son métricas específicas de video. Gaming, video, son las métricas para acceder a los servidores. Entonces, ¿cuál es la latencia hasta un servidor de video? ¿Cuál es el jitter hasta un servidor de juegos? Entonces, hay métricas hoy que se generan específicas de cada servicio. Y se comparan porque son diferentes. No es solo usar la evolución de mediciones de calidad de experiencia. No es solo usar las métricas de QoS. O sea, no solo usar la información de throughput, latencia, para generar una análisis de cómo está el servicio de gaming o de videoconferencia. Hay métricas específicas que pueden ayudar en el análisis y entender mejor cómo está la experiencia de los usuarios. Y la perspectiva del usuario. Entonces, ¿qué información se genera? Yo comenté, por ejemplo, Net Promoter Score, encuestas que se generan a través de crowdsourcing, son muy importantes. Hay información de churn. Entonces, hay cómo se obtiene información también. Y voy después a tener un ejemplo para que entienda mejor cómo hacer análisis de churn usando crowdsourcing. Satisfacción de usuarios. Entonces, se puede tener también, no solo a través de Net Promoter Score, pero hay encuestas también que se generan a través de crowdsourcing. Y service complaints, que son comentarios. En general, comentarios o encuestas en redes sociales o en sitios específicos para generar información. Entonces, se puede usar o combinar toda información. Y agregando también información de usuarios. Por ejemplo, ¿qué dispositivo el usuario está usando? Porque es muy importante. Hay veces que un usuario tiene una red que es Wi-Fi 6, pero está usando un dispositivo que no tiene capacidad para llegar a la velocidad que permite Wi-Fi 6. Entonces, es importante cuando se hace un análisis de experiencia entender qué dispositivo los usuarios están usando. La dirección IP es algo que permite también entender en crowdsourcing cuál red o cuál ISP los usuarios están usando, su ubicación. Entonces, es una información importante. Mac Air 3, para entender cuál es el dispositivo que se usa. O sea, es una información, por ejemplo, que voy a mostrar después en churn. Es una información que se puede usar para saber que el usuario está usando el mismo dispositivo o es un dispositivo nuevo. Y la ubicación. Entonces, hay mucha más información que se puede generar. Por eso son ejemplos. Y la gran capacidad o la gran ventaja es combinar todos los KPIs que estoy comentando. Los de red, la información de usuario, por ejemplo, dispositivo, qué red está usando, ubicación, qué ISP está usando. Utilizando las métricas de experiencia de sus servicios y la información subjetiva, que son las encuestas que permiten recopilar información de los usuarios. Y ahora voy a usar un ejemplo que es más para que entiendan el concepto que usa toda la información que se genera a través de crowdsourcing. Que es evaluar la experiencia en bandancha fija. En bandancha móvil es más fácil porque cuando se genera la información de los dispositivos, ya viene la información si es un servicio 2G, 3G, 4G o 5G. En bandancha fija no. Entonces, cuando se genera la información, no hay cómo generar hoy si es una conexión de fibra, cable, DSL, satélite y fixe duales. Entonces, este análisis es muy usado, por ejemplo, por gobiernos. Nos solicitan, quieren entender cómo está la calidad de servicios como un todo. Entonces, nos solicitan. Queremos saber qué tipo de servicios se ofrece en cada región. Entonces, es un análisis. O para analizar la competencia. Quieren saber si la competencia está entrando con qué tipo de tecnología o qué tipo de tecnología está usando. Es la metodología que se puede usar. Y después comparar la experiencia por cada tipo de tecnología. Y estoy usando eso porque hay algo que en Latinoamérica es una ventaja. Cuando se compara a Europa y Estados Unidos o Canadá, son países más cableros. Entonces, ellos invertieron en cable antes. Y en Latinoamérica la inversión ha sido más masiva en fibra. Entonces, cuando se compara el momento, por ejemplo, en Latinoamérica, es difícil que fixe duales, a través de 5G, entre. Porque voy a mostrarles. Ya existe fibra y hay mucha inversión en fibra. Entonces, algo muy específico de Latinoamérica es la implementación masiva en fibra. Y por eso quiero mostrarles la experiencia, la calidad de experiencia en cada tecnología. Y después comentar. Bueno, el análisis que estoy comentando en los puntos 1 y 2, ¿cómo sé que eso está correcto? Entonces, voy a mostrarles un ejemplo de información que viene de satisfacción de usuarios en cada tecnología para que entiendan lo que estoy generando. Y es algo que se usa. Entonces, cuando alguien quiere hacer un análisis, es algo que se puede usar también para confirmar la información generada a través de QE o QS. Y después voy a usar el número 4. Y voy a tener algunos ejemplos más. Usar el caso de Churn para mostrarles cómo se combinan los puntos 1, 2 y 3. Bueno, aquí está. La información no es exacta, pero es para que entiendan cómo se puede usar crowdsourcing. Entonces, cuando recopilamos información de velocidad de carga, descarga, latencia, son tres métricas principales para edificar. Y se ven las diferencias. En general, fibra permite planes simétricos. O sea, la velocidad de carga igual o similar a velocidad de descarga. Y la latencia es siempre muy baja. Cuando se ve servicios de AGFC cable, no son simétricos. La velocidad es difícil. Hay ESPs operadores que llegan al 100%, pero la mayoría no llegan a más que 20%, 30% en velocidad de carga. Y es limitado también, no pueden alcanzar velocidades tan altas. Y la latencia es más alta. Entonces, comparando con fibra es más alta. Fixed duales, lo que comenté, porque no vemos, es difícil que fixed duales incorre entre. Hay otros problemas, el costo de los devices, de los dispositivos, pero también la limitación. Si lo ven, en los planes que hicimos, en los países que tienen fixed duales, la velocidad de carga alcanza solo, no más que 10% de la velocidad de descarga. Y la latencia es más alta. Entonces, eso limita. Para una región como Latinoamérica, que tiene mucha fibra, es difícil para un usuario dejar de usar un servicio de fibra e irse a fixed duales. Porque la calidad es mejor. Después voy a mostrarles la experiencia. Y satélite, que vemos, hemos tenido un crecimiento importante en Latinoamérica. Los servicios de Starlink, porque hay selva, hay muchas regiones, desertos, montañas. Entonces, es un servicio importante, pero también la calidad es diferente. Es una velocidad buena, pero no es simétrica. Y la latencia también alta. Y ahora comparando. Es un estudio que hicimos el segundo trimestre del año pasado en México. Comparando dos servicios. Comparando fibra y cable. Entonces, México es un país donde era un país más cablero, pero hubo mucha inversión en los últimos años en fibra. Y cuando comparamos las métricas de experiencia, lo que se ve está en negro. Entonces, siempre elegí cuatro métricas. En web browsing, el page load time. En fibra, es mejor, es más bajo. Video streaming, el buffering ratio, es más bajo comparado con GFC. En gaming, la latencia es más baja. Videoconferencia, pero de paquetes, también más bajo. O sea, cuando se compara la experiencia. Yo dejé solo GFC, porque es más común en la región. Pero siempre que se compara la experiencia entre fibra, GFC, DCL, satélite, fixeruales. Fibra siempre tiene una experiencia mejor. Entonces, muchas veces no tiene la mejor velocidad, pero la experiencia es mejor. Entonces, cuando se compara muchas veces planes, y voy a usar comparación entre países para mostrarles. Porque hay países, por ejemplo, Estados Unidos, donde hay inversión del gobierno para llevar más internet, pero son más cableros. Hay más GFC. Entonces, hay velocidades de descarga más altas, pero la diferencia muchas veces no es tan buena como la que tenemos en Latinoamérica. Y, bueno, la confirmación que comenté. Aquí está un ejemplo de Perú. El segundo trimestre, elegí tres operadores. Dos que tienen redes de GFC y FTTAG. Y uno que está en el medio, que tiene solo FTTAG. Es la satisfacción. La satisfacción, que son los promotores, es una encuesta de Net Promoter Score, hecha a través de CrowdSourcing. O sea, son encuestas ejecutadas en dispositivos móviles. Y se muestra, pueden ver, que hay mucho más verde en la red que tiene 100% fibra. Entonces, es como la confirmación. Como comenté, usando las métricas de QoS, podemos identificar qué red es fibra, qué red es GFC o cable. Y después, la experiencia es mejor y la información subjetiva. O sea, la información que viene de los usuarios se puede confirmar. Y eso es solo un ejemplo, pero lo vemos a menudo en toda la región, en todo el mundo, que la satisfacción es más alta en servicios de fibra. Y ahora, comparando Latinoamérica, FTTAG genera un ranking mensual comparando todos los países. Como cercano a 200 países, comparando las velocidades de carga, descarga y latencia. ¿Y cómo está Latinoamérica? Entonces, en pantalla fija, entre los 30 países más rápidos, hay 6 en el mes de marzo de Latinoamérica. Y cuando se compara la inversión, la capacidad o el costo para desplegar una red, eso es un punto muy importante. Porque si se ve la cantidad de países, tener 6 es muy importante. Y yo dejé Latinoamérica, solo ejemplos, como tres grupos. El número uno, y yo puse un país fuera de Latinoamérica solo para comparar. Entonces, el grupo uno está Chile, Chile está siempre entre los cuatro países. Entonces, hay veces que Chile es lo más rápido del mundo, Brasil está siempre entre los 30 más rápidos. Y yo puse Canadá, porque después voy a comparar Canadá y Brasil. Y bueno, son países donde las velocidades son muy altas y la competencia es muy fuerte. Entonces, es diferente, pero la competencia también lleva a una calidad mejor. Entonces, en Chile hay como 7, 8 ISPs, todos nacionales, con una calidad muy buena. Entonces, eso apura a una mejor calidad de todos. En Brasil es diferente, son los pequeños que llevan. Porque los pequeños, los ISPs, tier 2, 3, 4, tienen como más del 55% de market share. Y ellos hacen la presión para tener una calidad mejor, incluso entre los ISPs que son tier 1. Entonces, son países. Y no hay variación regional. Cuando se compara a Magalhães en el sur, en Chile y la región metropolitana, la calidad es muy similar, la diferencia es pequeña, como 10, 15%. En Brasil, cuando se elige Rondonia, que está en Amazonas, y en São Paulo, la diferencia también es pequeña. O sea, la fibra le permitió eso a países como, y la competencia fuerte en países como Chile y Brasil. El grupo 2 son países que están con crecimiento muy grande. O sea, Perú, por ejemplo, subió 9, era el número 43 el mes pasado, ahora es 34. Colombia también, mucha inversión en fibra en Perú y Colombia. Irlanda, ¿ok? Entonces, estoy comparando países que están por arriba del promedio. El promedio global de velocidad es 93 megabits por segundo de descarga y cercano a 45 megabits por segundo de carga. Entonces, estoy comparando. Y un tercero grupo que está bajo, o sea, en el grupo 2 hay variación regional. Entonces, hay regiones en Colombia como Chocó, en Perú, Loreto, que no están tan buenos como las regiones principales. Entonces, es un grupo que la velocidad es muy buena, competencia creciendo, pero hay variación regional. Y el grupo 3 son países que están creciendo en Latinoamérica, como Argentina y México, pero por debajo del promedio global de velocidad. Lo más importante es que se ve en la región que cuando hay más crecimiento de velocidad y también de experiencia es en Latinoamérica. Ese es un punto muy importante. Y ahora la comparación. Entonces, la misma comparación que hice entre fibra y HFC generé para Canadá y Brasil. Canadá es número 16, Brasil 27. Entonces, vean a la izquierda, la velocidad de descarga de Canadá es bien más alta que Brasil. Pero como es más enfocado en HFC, la velocidad de carga es más baja, es como la mitad de Brasil. Y vean el análisis. Entonces, servicios como web browsing o gaming, que no necesitan mucha capacidad de carga, Canadá tiene una experiencia mejor. Y en servicios que necesitan más servicios simétricos o más carga, Brasil está mejor. O sea, video streaming, videoconferencia. Entonces, es la comparación de experiencia. O sea, cuando comenté antes que hay países que tienen más inversión, que tienen velocidades más altas, eso muchas veces no tienen la mejor calidad comparado o la mejor experiencia comparado con países como los nuestros. Porque la fibra es una diferencia, es una ventaja muy grande que tenemos en la región. Y ahora, para que entiendan qué se puede, entonces, ejemplos más prácticos. Entonces, ¿cómo podemos usar crowdsourcing? O sea, combinando la información de QoS, QoE, ¿qué se puede usar para análisis de mercado, para análisis de red? ¿Cómo los operadores pueden usar toda la información que se genera a través de crowdsourcing? Bueno, deje dos grupos. Lo que está a la izquierda es más enfocado en red. Entonces, se puede hacer la identificación de congestión en hora pico, la identificación de causa raíz. Entonces, un ejemplo muy común es a través de comentarios en redes sociales. Entonces, cuando se obtiene información, de información de velocidad de carga, descarga, hay veces que se ve un cambio, pero no se puede entender muy bien lo que se pasa. Pero usando la información también comentada en redes sociales, se puede combinar, identificar la causa raíz de problemas. Entonces, eso es algo que se puede generar a través de crowdsourcing. La degradación de servicios. Entonces, es algo difícil de entender, pero se puede también usar crowdsourcing para ver la degradación. Entonces, usando las métricas, no solo de QoS, pero de QoE también, porque muchas veces no se cambian mucho las métricas, como velocidad de carga, descarga, latencia, pero se ve una degradación en las métricas de experiencia. Entonces, es muy importante usar la información combinada para entender la degradación de servicios. El despliegue, algo muy común que nos soliciten en la región, es entender el despliegue. ¿Cómo está el despliegue de la competencia de fibra o de fix duales o de satélite? Entonces, se puede usar la información de crowdsourcing para entender dónde la competencia está entrando con fibra, cuál es la calidad, está entrando con buena calidad o no. O el opuesto, si yo soy un SP y quiero buscar dónde desplegar mis servicios, se puede usar la información de crowdsourcing, porque la información de crowdsourcing, tú vas a tener no solo la información de tu red, de tus usuarios, pero también de toda la competencia. Entonces, tú puedes hacer un análisis para entender huecos de cobertura o huecos de calidad, que es mejor. Entonces, si hay un hueco de calidad de la competencia, es una región donde se puede ofrecer servicios. Entonces, si tú sabes que la calidad o la experiencia que estás ofreciendo es mejor. Hay mucho más, por ejemplo, problemas. Se puede generar trace route también a través de crowdsourcing. Es una información muy usada para identificar cuellos de botilla en redes. Entonces, hay veces que hay un nodo en la red que está afectando los servicios. Entonces, la latencia está muy alta en una región, no se sabe por qué. Se puede usar. Entonces, la información de crowdsourcing ayuda a priorizar, a identificar mejor lo que llamamos hotspots, o sea, problemas específicos en nodos en la red. Y después, a la izquierda están casos de uso más complejos, que solo se puede generar usando la información de QI, o calidad de la experiencia. Entonces, usuarios con baja experiencia. A menudo se ve, bueno, los planes, se ofrecen planes buenos, con alta velocidad, y los usuarios están molestos. Entonces, ¿por qué razón los usuarios están molestos? Entonces, muchas veces vemos que los usuarios están lejos de los modems que están en sus casas. Entonces, están usando sus servicios lejos. Y eso lleva, entonces, la calidad que está llegando en la red es buena, pero la experiencia no es buena. O los dispositivos son buenos. Entonces, la información de crowdsourcing le permite entender, primero, que la experiencia no está buena. Si es una persona que está trabajando desde su casa, se puede ver que la experiencia en videoconferencia no es buena. ¿Y por qué razón? Y la información que viene de QI ayuda, si el usuario está lejos, la señal RCCI, o la señal RLFI, será mala. La frecuencia será 2.4 giga, y no 5, porque estará lejos. Entonces, se puede usar la información combinada de experiencia con las métricas de red para identificar usuarios con baja experiencia. Y seguro que estarán molestos. La identificación de market share. Entonces, muchas veces se hace despliegue, por ejemplo, de fibra, en una región. Y se ve que la competencia, que el market share es pequeño. Entonces, yo lancé servicio en una región, hubo una inversión, y a través de crowdsourcing se puede identificar. Entonces, se puede hacer una campaña de marketing basada en la información de experiencia que se genera a través de crowdsourcing. Algo también que es muy específico de Latinoamérica son las redes neutrales. Entonces, las redes neutrales como ONET, Fibra en Colombia, Chile, Perú, Vitalis Systems, Fibrasil en Brasil, UFNET, que está por ahí, varias personas. Entonces, hacer la identificación. Las redes neutrales pueden entender cómo está la experiencia de los ISPs que están usando su red. Y lo mismo se pasa al opuesto. Los ISPs que están usando una red neutral pueden usar la información de crowdsourcing para entender cómo está la calidad de los servicios ofrecidos por una red neutral. Y dos casos de uso que son muy interesantes. Esa análisis de churn que voy a mostrarles. Que es entender por qué razón, cómo tenemos las métricas y sabemos qué dispositivo un usuario está usando. Cuando un usuario se mueve para la competencia, es el mismo dispositivo que estaba usando. Tenemos la información de BSSID también o la información de IP. Entonces, cuando un usuario en la misma ubicación está usando por meses un ISP y empieza a generar muestras, el mismo dispositivo en otro ISP, sabemos que churn se pasó. ¿Y cuál es la razón? Entonces, comparando las métricas antes y después de experiencia y de QoS, podemos llegar a una conclusión de cuál es la razón de churn. Y también identificar un perfil de usuarios. Entonces, si vemos que eso se pasó, por ejemplo, eso es un caso real en Brasil, que hicimos un análisis de churn. Vimos que muchos usuarios estaban usando CPS que tenían la capacidad de configurar automáticamente a frecuencia 2.4 giga o 5 giga, pero por un error la capacidad no estaba habilitada. Entonces, muchos usuarios tenían una buena conexión, planes de velocidades altas, pero estaban siempre usando 2.4 giga. Entonces, eran usuarios que el churn era muy alto. Entonces, se hace una identificación de un perfil y se puede entender por qué están migrando para la competencia. O entender los usuarios que vienen para su red, por qué razón vienen. Entonces, algo común también, son usuarios que estudian o trabajan en sus casas, si no tienen una calidad buena de upload, de velocidad de carga, van a tener problemas de pérdida de paquetes y otros más. Entonces, si se hace la identificación, se puede entender cuál es la razón de churn. Y similar, análisis de fraude. Entonces, vimos, eso se pasa en varios países en la región. Son usuarios que hacen la adquisición del servicio y usan el mismo dispositivo por un mes, dos meses, tres meses, no pagan y se mueven a la competencia. O van a decir que ellos no hicieron la suscripción, alguien usó su nombre o ellos usan el nombre de otra persona. Pero eso se pasa a menudo. ¿Qué vemos en crowdsourcing? Vemos que es un mismo dispositivo en la misma ubicación y se mueve cada dos, tres meses a un ISP diferente. Entonces, se puede usar también la información de crowdsourcing para identificar casos de fraude también. Y algo muy importante también para gobiernos, reguladores, que es la parte de conectividad significativa. Entonces, es importante tener servicios de internet a la población, pero lo más importante es tener servicios con la calidad mínima necesaria de servicios. Entonces, muchas veces, cuando comenté en el segundo grupo que hay variación regional, hay varias regiones en Latinoamérica donde existe cobertura, pero la calidad no es buena para servicios. Entonces, para acceder a servicios del gobierno, para trabajar en la internet, la calidad no es buena. Entonces, eso también se puede generar análisis a través de crowdsourcing para mostrar y comparar también. Entonces, una evolución con crowdsourcing que se hace a menudo es comparar con información demográfica. Hace casi dos años hicimos un análisis junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Anatel en Brasil. La Anatel hizo la identificación de cercana a 11.000 escuelas, o ellos llamaban puntos de conectividad, donde no había cobertura. Entonces, querían llevar la conectividad a las escuelas, 11.000, y desde las escuelas llevar cobertura a regiones. Entonces, 11.000 regiones sin cobertura de la internet con escuelas. Entonces, era la definición. Y nos solicitaron análisis para entender mejor si había una demanda. Entonces, comparamos la información de crowdsourcing con la información de población, con la información de Producto Interno Bruto, y llegamos a la conclusión, que era una información que los operadores no tenían, que cercano a 35% de las regiones había una demanda, o sea, para la inversión privada. O sea, era algo que no se veía porque no se tenía conocimiento de que había población con capacidad para pagar por los servicios. Entonces, es algo que los gobiernos pueden usar. Y como 30, 35% también se permitía una inversión público-privada, y solo 30, 35% necesitaba una inversión 100% pública. O sea, eran huecos de demanda que podían pagar por servicios, que no se veía porque no se generaba una análisis usando la información que genera crowdsourcing. Y ahora, hablando un poco más, como comenté de churn, eso, para que entiendan mejor, es un análisis de Colombia, mostrando los usuarios que salen, por ejemplo, se ve claro, los usuarios se mueven a Movistar. Entonces, eso les permite entender lo que comenté antes. Se permite entender qué usuarios vienen a su red y para cuál red van sus usuarios. Entonces, es un usuario que permite, se permite la identificación de los dispositivos, la obligación de los usuarios, comparar las velocidades, porque el próximo paso es entender por qué razón o cuál es el perfil de los usuarios. El perfil, tú puedes entender para saber cómo traer más usuarios o cómo evitar que usuarios de su red se van a la competencia. Y similar, un análisis de NetFlow, o sea, se ve, hay una línea cero que está más al medio. Entonces, los que están por arriba de eso, la línea amarilla y roja, son ISPs que están ganando usuarios. Entonces, cuando comparamos en crowdsourcing, se permite entender, mira, quién está más perdiendo usuarios o más ganando usuarios, que es NetFlow. Entonces, eso se puede entender también. Entonces, se puede entender para dónde están yendo los usuarios entre los operadores cuando hacen churn y los ISPs que están más ganando o más perdiendo usuarios. Y después, la razón. Entonces, también es una información de Perú. La primera causa de churn en Perú es la consistencia. Consistencia es una métrica que usa, es definida por la FCC de Estados Unidos, que es la proporción de pruebas más altas que un umbral mínimo para velocidad de carga y descarga. O sea, es la calidad mínima usando velocidad de carga y descarga para acceder a cualquier tipo de servicio. Entonces, lo que la FCC usa es 25 megabits por segundo de descarga y creo que 3 o 5 megabits por segundo de carga. Entonces, se ve la proporción de pruebas más altas que este umbral. Entonces, cuando la consistencia es baja, en general, es porque los servicios tienen un upload muy bajo o hay mucha variación en consistencia en los servicios. Entonces, en Perú, y eso hay una variación por ciudad, por operador, por país, pero es la principal razón. Si ven, también hay PUR 5G. O sea, cuando la calidad del servicio de 5 gigahertz no es buena. Y aparece Wi-Fi 6. El Wi-Fi 6 que está más bajo, ya es importante porque vemos que donde hay servicios de Wi-Fi 6, la satisfacción es más alta y eso lleva muy poco churn. Entonces, se puede entender mejor cuál es la razón de churn. Por ejemplo, la que comenté en Brasil, usando la frecuencia 2.4 giga, se puede usar, por ejemplo, usuarios que llaman atención al cliente con mucha frecuencia. En varios países también es la causa o la razón de churn. Entonces, eso se puede usar. Y hay muchos más detalles. Y hay una evolución. Entonces, para terminar, comenté que hay la capacidad de análisis, de experiencia, hay la capacidad a través de cloud sourcing, hay la capacidad de obtener información de los usuarios, pero hay también como una evolución que es usar la información de QoS, QoI que comenté, información interna, entonces, información generada. Se puede generar mediciones directamente de los CPEs a través de sondas, se puede generar la información que comenté, pero algo que es nuevo es la capacidad de integración con los sistemas de gestión de servicios de fallas. Entonces, eso ayuda demasiado, es algo nuevo en cloud sourcing, o sea, integrar la información que viene de fuera de la red con la información que viene de la red. Eso es algo que está generando casos, o sea, la priorización de servicios de acuerdo con la experiencia de los usuarios. Entonces, es algo nuevo y es la evolución de cloud sourcing. Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Tenemos espacio para una pregunta. Ahí está Simón, que quería hacer esa una pregunta. Sí, buenos días. Acá Simón Pérez, de Internet Society, capítulo de Panamá. Bueno, yo tengo entendido que el Net Promoter Scorch tiene que ver más que todo con la probabilidad de que un cliente refiera a una marca o a un servicio, a conocidos o partners o lo que sea. No mide exactamente términos técnicos como tal, sino más que todo de mercadeo, sobre todo. Sí. ¿Hay algún tipo de análisis matemático, algún tipo de fórmula que ustedes estén usando cuando se lo presentan a telcos o a gobiernos para garantizar temas de normativa? Porque para las telecomunicaciones, temas contractuales se maneja el tema de la SLA, que eso ya netamente se miden con temas de RFC y con temas ya más de protocolo. Ok. Yo no conozco ningún modelo. Lo que se usa es la información más subjetiva. O sea, se compara un mismo usuario, un mismo grupo de usuarios con bajo NPS, o que no son promotores, con la información de red. Pero no hay ningún modelo que conozco hoy. Sí, listo. Muchas gracias. Gracias. Hola, Lorenzo. Muy buena la presentación. Yo soy Hernán de Cabase, Argentina. Por ser tú, te vamos a dejar hacer la pregunta. Gracias. Pero con Hernán cerramos para ver si avanzamos en la agenda. Es una pregunta fácil y cortita. Cuando hacías las mediciones por país, viste que tenías el ranking de velocidades por país. Sí. La pregunta concreta es, si yo hago una medición entre, hoy recién acabo de usarlo, ¿no? Panamá contra Argentina. Esa medición, ¿a quién se le aplica? ¿De dónde la genero o dónde la recibe? ¿Dónde se genera? ¿Dónde está ubicado el usuario? Entonces, ¿cómo se usa para comparar? Gracias. Muy bien. Entonces, bueno, le damos un aplauso a nuestro speaker, a Lorenzo. Gracias. 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 Gracias.